Como yo lo decía, buscan sustituir la cesantía por un seguro de desempleo. La modificación al código laboral planteado por los empresarios dominicanos contempla dentro de sus cambios, de sus cambios, la sustitución del derecho a cesantía o liquidación por un seguro de desempleo del cual los empresarios no han dado ningún detalle. Miguel Zurún Hernández, conductor del programa Foro Ciudadano, explicó que probablemente la intención de los empresarios es eliminar este derecho y no cumplir nunca con un seguro de desempleo, pues no se tiene en detalle de en qué consistirán y cuáles serán sus características. Además, dijo que en el 2001 se planteó una modificación similar que fue rechazada. Amigos, ¿cómo están? Héctor Jackson en otro mi comentario. Ustedes saben que en días pasados nosotros le hicimos la pregunta a todos los que siguen estos comentarios de si realmente iban a cumplir los empleadores la ley que manda que aumenten el sueldo y que se les pague el retroactivo a los empleados. Pues hoy estamos a 16 de julio del 2013 y hasta donde hemos averiguado de todas las empresas que nosotros hemos investigado, solo tenemos conocimiento de un laboratorio aquí en San Francisco de Macorís, el cual es el único que ha cumplido con esto. La gran mayoría de las empresas que nosotros conocemos, como le dijimos, sus dueños se han hecho los locos ante la ley y no han aumentado el sueldo ni tampoco le han dado el retroactivo que por ley le toca al trabajador. Pero más de esto aún es que en un momento determinado yo le dije que ese aumento traía consecuencias. Y ustedes se acuerdan lo que siguieron mi comentario, ustedes se acuerdan que yo así lo planteé. Pues bueno, aquí tenemos una de las consecuencias que están saliendo coladitas y es que precisamente tenemos un titular de la Z101 que habla de un reportaje que hizo María T. Valerio que habla de que los empresarios están pretendiendo cambiar el asunto de la cesantía por simplemente un seguro laboral. Esos seguros laborales en otros países parece que se usan y tienen buen resultado. A raíz de eso tengo varios posts aquí. Uno de ellos es de mi amigo Rafael Salas Gil que me dice que revisemos la propuesta y que después opinemos. A mí me parece, Rafaelito, que tú estás en Estados Unidos y es que tú no terminas de entender que en República Dominicana no tenemos gente seria para nosotros arriesgarnos como trabajadores a esto. Que de ocurrir esta situación nosotros nos vamos a ver en una encrucijada a la cual nos están llevando los empresarios que simplemente están tratando de quedarse con nuestro esfuerzo. A propósito de eso te voy a leer un post de una señora que se llama María Jaques Lo que se debe es liquidar y recontratar. De esa forma aplican el contrato que ellos quieren bajo las condiciones que le convenga y que el empleado acepte. Las leyes no son retroactivas. Yo tengo 26 años fajada en una empresa privada. Le he dado mis mejores tiempos productivos a la misma. Tengo derecho a salir de ahí con mi dinero de cesantía respetando las condiciones contratadas al inicio. Yo digo lo mismo. Aquí los empresarios lo que quieren, lo quieren todo, menos retribuir al empleado en la misma magnitud en la cual le ha servido. Sin empleado no hay empresa. A estos semifuncionarios que solo les sirve para coger lo suyo, que se hagan a un lado y dejen de hacerle daño al pueblo. Ahora es con estafar a los empleados dignos que le ha cogido. Eso es verdad, Rafaelito. Eso es verdad. Uno a una empresa le da lo mejor que uno tiene. Y sin contar las exigencias que la misma empresa le pide a uno. Sin embargo, aquí tú ves una gran mayoría de empresarios que tienen una exigencia, que quieren que le cumplan con los requisitos establecidos, pero ellos en este momento se han hecho los locos. No es el empleado el que está faltando en este momento. Quien está faltando aquí en República Dominicana es el empleador. El empleador está dando un ejemplo de que es un delincuente vulgar y que simplemente lo que quiere es engañar al empleado. El empleador dominicano se está comportando como un vulgar negrero de la época de la recesión americana. Si nosotros ahora mismo permitimos que esta gente logre en esta propuesta de convertir en seguro la cesantía, tengan ustedes por seguro, valga la redundancia, que ningún empleado va a recibir aquí lo que merece. Usted le da los mejores años de su vida a una empresa. La empresa y el empleador están obligados a retribuir esa lucha, ese sudor que usted le da. ¿Cómo es posible que aquí se pueda pensar, y se está pensando así, que los empleados salgan hechos una porquería de una empresa después que le dieron lo mejor de ellos a esa empresa? Eso es algo... Eso es algo... Yo puse en mi post que me dijeran quién fue el que hizo eso, porque yo soy capaz de matarlo. Porque es que se está jugando con la dignidad del hombre de una manera ya... Y ya basta. Basta. Pero este caso que nosotros estamos observando con el asunto del dinero del empleado y con el derecho que él tiene va más allá. O sea, yo en mi primer comentario que hice de esto, hablé de que en ninguna manera, de ninguna manera se veía ningún medio de comunicación hablar de esto. Esta es una noticia que si realmente los medios de comunicación aquí estuvieran a tono con el pueblo, esta es una noticia que debiera ser un escándalo. Un escándalo de proporciones y magnitudes increíbles. Se está jugando con el sostenimiento nacional. Se está jugando con la moral y con la dignidad del trabajador. Se está jugando con el ser humano que más le entrega a la nación, que es el empleado. El empleado privado y el empleado público son las personas que más generan aquí divisas para que se muevan. Esos mismos empleadores, si no fuera por los empleados públicos y por la generación de divisas que producen los empleados públicos, sus empresas no funcionaran. Sin embargo, esta gente no piensa en el conglomerado que lo ha hecho a ellos ricos. Esta gente ve al trabajador como si fuera un simple esclavo. Yo creo que la República Dominicana está soportando demasiado. Yo creo que los dominicanos estamos, no sé qué tipo de agua es que no han dado, pero a nosotros no han dado algo raro, porque el que se vean cosas descaros como esto, que le hace la gente a la que le sirve el país y que trate así a la gente que le sirve a ellos, habla de qué clase, de qué claque tenemos nosotros, no solamente política, sino también empresarial. Cuando se quiere escenar un derecho, aquí nosotros no podemos permitir que nos quiten la cesantía. La cesantía es la única condición que le permite a un empleado poder salir con dignidad de una empresa que ya a lo mejor tiene años explotándolo, que tiene años haciéndose millonario con él. Cada empleado, por mínimo que sea de una empresa, le genera divisas a esa empresa, divisas que no son retribuidas, que no son retribuidas. La mayor parte de las veces, los empleados son explotados por estas empresas. Hoy es, vuelvo y repito, el 16 de julio del año 2013. La ley exige que a los empleados se les aumente el sueldo. Hasta ahora conozco nada más un solo caso que ha cumplido la ley. La gran mayoría de las empresas con las que yo he hablado con empleados, los empleados van con la cara larga y están desencantados y se les ha quitado la máscara. A quienes le están exigiendo que ellos sean, ¿qué calidad moral puede tener una empresa de exigirle a un empleado que cumpla con los requisitos que ellos le plantean cuando ellos no le cumplen con lo que le plantea la ley? ¿Qué clase de jefe cree usted que es? Usted, lo que es un ridículo. ¿Cómo usted piensa que usted puede tomar un ser humano que conoce la ley, que a usted lo está tratando lo mejor porque ven usted a una gran persona y de repente usted lo desilusiona de esta manera, abusa de él, abusa de quien lo ha hecho rico a usted? Cuando llegue el momento y ya no se aguante más, serán muchas las sorpresas que veremos porque nada es para siempre. Y todo lo que sube, tiene que bajar. Mi consejo a los empresarios es que no sigan apretando la puerta. Por favor, ya basta. Cumplan, cumplan, cumplan. Somos todos dominicanos. No llevemos el país al despotriquero porque lo vamos a sufrir todos. Los vamos a sufrir todos porque es muy cruel, muy cruel que el hijo del empleado se lo esté llevando el diablo junto a su familia, el empleado lleno de deudas que no pueda sostenerse. Y además de eso, las exigencias que le ponen mientras usted goza de todos los privilegios que ese empleado le ha hecho dar. señor empleado, asuma conciencia, asuma conciencia porque tal vez el gobierno que tenemos, la gente que tenemos en el poder se están creyendo una cosa, pero todo tiene su momento. Es un consejo que le doy, yo soy Héctor Jason, esto es SFM, ciudaddeljayap.com y vamos a seguir observando en qué va a terminar la cosa con esto del aumento salarial y como yo le dije en un principio que ya empiezan a salir cositas como esta de querer cambiar el asunto de la cesantía por un ridículo seguro laboral. Nos vemos en un próximo Mi Comentario.